Hola, mi nombre es María Paula Vélez, soy médica veterinaria del convenio entre el área metropolitana del Valle de Aburra, Corantioquia y la Universidad CES. Más o menos 10 meses recibimos a la línea de emergencia de Corantioquia el reporte de un tigrillo, un cachorro de tigrillo, que se encontraba en un municipio del suroeste antioqueño. El animal fue recuperado por unas personas que estaban guadañando y limpiando una finca que había sido abandonada y que se había pues como enmontado. Las personas pues desafortunadamente hirieron a la madre, la madre huyó del lugar y ellos recuperaron el cachorro. Fuimos, rescatamos al animal, nos dimos cuenta que estaba pues en buenas condiciones, tenía más o menos dos meses de edad y después de rescatarlo el animal ingresó pues al cuidado de los médicos veterinarios y el equipo pues también de zootecnistas y de cuidadores del hogar de paso para fauna silvestre de Corantioquia. Allí el animal pues nos dimos cuenta de que tenía la capacidad de comer solo, no necesitaba pues como la presencia de una persona permanente, así que era una oportunidad perfecta para que el animal no se improntara o no se acostumbrara a las personas. El animal pues fue aislado y terminó su crecimiento en el hogar de paso. Una vez alcanzó una edad adecuada para poder pensar en una liberación, inició un proceso de rehabilitación que duró aproximadamente tres meses, en donde se le enseñó las actitudes pues que necesitaba para aprender a cazar animales, a cazar sus presas, para aprender a buscar refugio y pues básicamente a sobrevivir en el medio natural.